¿Pero qué está pasando? ¿Sabes a dónde lleva este camino? Parece que Exor sirve de puente entre los dos mundos. En otras palabras... Si seguimos avanzando por aquí, llegaremos hasta Fraguo. ¿Y bien? ¿Qué estamos esperando? ¡No tan rápido! Un momento, un momento. A ver, a ver, a ver. Yo solo me uní a su grupo para poder recuperar mi castillo. Me niego a participar en esta ridícula cazaría. Ahora resulta que tengo que estar llevando a estos babosos a donde me lo pidan, no manches. Voy a reunir a mis secuaces para reconstruir mi pobre castillo. Con juegos de azar y muchas cupas. En cuanto a ti, Mario, como miembro oficial de mi ejército, tú deberías ayudar con las reparaciones. ¡Bowser, me temo que no has entendido nada! ¿Cómo te atreves a convertir en astillas? Piénsalo por un momento, Bowser. Exor es lo que conecta a ambos mundos, ¿no? Aunque lo hayamos derrotado, otros enemigos seguirán aprovechando esa conexión para invadir su mundo. Y resulta que tu castillo es el punto de entrada. Así que todos esos enemigos deberán pasar primero por ahí. ¿Eso es lo que quieres? A ver, entonces... ¿Más cacharros vendrían a ocupar mi castillo? ¿Y qué pasa con mi privacidad? ¡Ay, no! ¡Este no me gusta nada de nada! ¡Qué predicamento! ¡Ay, pero no puedo seguir juntándome con esos opencos para siempre! Tengo que mantener mi imagen. ¡Ya sé! ¡Nadie insulta a mi ejército sin sufrir las consecuencias! ¡El fraguo sabrá lo que es bueno! ¡Anda, Mario! ¡Vamos ahora mismo a darle un buen escarmiento entre los dos! ¡Y con el pinocho este! ¡Ah! ¡Qué astuto soy! Parece que estamos de acuerdo. ¡Andando! ¡Hola a todos mis amigos amantes de los videojuegos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG para la Nintendo Switch! ¡Cortesía de nuestros amigos de Nintendo Latam! ¡Muchas gracias como siempre! Hoy ya nos estamos acercando a Fragu. No sé si este vaya a ser el episodio final. Pero señoras y señores, fuimos absorbidos por Exor. Por la espada gigantesca que está en el castillo de Bowser. Y ahora veamos qué es lo que nos aguarda. ¡Let's go! ¡Qué nervios amigos! Este juego jamás lo había pasado. ¡Eh! Y esto es como en Super Mario Galaxy. No lo había visto más... ¡Ah! ¡Eh! ¡Wow! Pero... ¿Qué? Acabo de... Ok, bueno. Al menos no morí. Y sí, literalmente es como Mario Galaxy. ¡Oh, que la canción! ¡Ah! ¿Qué tendremos que hacer? Ahora sí, ya estuvo suave. Ahora vamos a intentarlo de nuevo. ¡Uy! Se logró. Se logró. Creo que tenía que saltar nada más. Ok. Hora de guardar la partidushki. Ya tenemos 28 horas de juego, señores. Esto es una locura. ¡Qué mal! ¡Ya puedo irme! Vamos a ver a dónde nos depara este lugar. ¿Aló? Ese es un... Ese es un compa. Ok. Ok, ok, ok. A ver. Así. Ah, es saltar y saltar y saltar. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Oh, no! ¡Come on! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué son esas cosas? ¿Doppel? ¿Se llama ese brother? Oh, no. No me digas que es una especie de doppelganger que duplica a nuestros personajes. Será mejor que nos vayamos preparando. Es hora de utilizar la mejora del ataque de Geno. Start again, baby. Ataque aumentado. ¡Oh! ¡Auch! Pobre Geno. ¡Oh, no! ¡Uy! Digo, pobre malo. ¡Uf! Son rápidos estos compas. Son rápidos estos compas. Pero no tanto como mi fe en Jesucristo. ¡Let's go! Acabamos primero con Doppel. Bien. 258 de daño. Vamos otra vez. Otro más. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! No sé qué acaba de ocurrir. Pero bueno. ¡Rayo genocida sobre este compa! ¡Let's go! ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Ja! Chale, no se murió. ¡Au! ¡Uh! ¡Oh, no! Tiene miedo Mariano. ¡Sorio! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oye! Esto me está haciendo mucho daño. ¿Será mejor que acabemos con este compa primero? No, man. No se murió. Ok. ¡No puede ser! ¡Oh! Lastiman mucho estos compadres. Ok. Va, 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 va. 393. ¡Wow! ¡Qué buen golpe! Eh, Mario. Ah, solo fue un miedo. ¡Oh, oh! ¡Oh! Vamos con este compa. Listo. 217. Geno, prepara un super rasho láser sobre este compa. ¡Ojo! 445. Ya estoy bien roto. ¡Haz, Mariano! Bueno. ¡Listo! Y así, señores, es como se come en Super Mario RPG. Sigamos saltando. Así. ¡Ay! 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 Qué locura que está esta mecánica de juego. ¿Qué es eso? ¿Ameboide? ¿Qué tipo de enemigo es este? Ah. Eso fue extraño. Pero bueno, un nuevo enemigo desbloqueado. Cool. Ahora, ¿para dónde hay que ir? Vamos a intentar primero de este lado. A ver qué encontramos. Ay, sí. Ya vamos a pelear, bro. ¡Órale! ¡Que salmen los guamazos, hijo! ¡Órale, papi! Voy a farmear a más no popo. ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Y popo? ¡334 de daño! ¡Uy! ¡Inmune! ¡Viva la madera! ¡Uhú! ¡Listo! ¡Malo! Acaba con él. Pequeño hombre nube. ¿Han comido? ¿Han comido? Al parecer, ambos me llevan por el mismo camino. Solamente que hay muchos enemigos. Así que, ¿por qué no lo aceleramos? ¡Listo! Ya quedaron estos compas. ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué? Ah, es para acá. Me había espantado. Ok. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchos compas! ¡Oh, qué está pasando, Ding! No, bro. Yo no quiero estar peleando contra todos estos compas. Están bien fáciles. Al menos que sean jefes, pero... No, no. Está... Esto es tan corto. No, 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 aguanten, aguanten. Ah, ya me los voy a despachar, nada más porque lo están pidiendo a gritos. Y nuestro querido Gero sube a nivel 26. Que le pondremos el día de hoy. Y tiene 3 puntos extras de ataque mágico. Nos lo llevamos. Bueno. Se hizo lo que se pudo. Destruimos a todos esos amibos, o no sé cómo se llaman. Amibobas. Ah, y aquí tenemos un hongo. Ah, recuperamos vida. Me está preocupando. ¿Qué es lo que nos depara? Aquí hay otro cofre. ¿Qué? ¡Obtienes ultramartillo! ¿O sea, es un arma definitiva de este Mario? Ultramartillo. ¿Qué? El ultramartillo todavía es más débil que el caparazón que tengo. Uno, pues entonces me quedo con el caparazón lento. Está bien chido. Y el otro lo puedo vender. Adiós. Ay, ok. Qué interesante que estén estas mecánicas que encontramos en Mario Galaxy. Sin miedo al éxito, Mariano, sorry. Eso. Excelente. Excelentísimo. Y vámonos hacia arriba. Ay, eso no. Ok, ¿dónde estoy? Ah, 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 ah. ¿Ah? ¡Es Mario! ¡Es Mario! ¿Cómo consiguió llegar hasta aquí? ¡Tenemos detenarlo! Eh, no entiendo muy bien qué está pasando aquí, pero tenemos a dos enemigos. Tilintín, Tilintín y Cuenta Atrás. Seguramente primero tendríamos que echarnos a las campanas. A ver qué pasa. 294. Excelentísimo. Sigámosle pegando. 214. Quizá podríamos utilizar una descarga eléctrica a ver qué tal resulta. Debilidad. Excelente. La electricidad les hace daño. ¿What? ¡Oh! Uf, bien hecho. ¡Ojo! ¡Es la una! ¡Hora de romper el hielo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Vaya! Debo decir que no esperaba esos ataques, pero ok. ¡Paz, Mariano! ¡Sigue atacando! 171. ¡Mallow! ¡You know what to do, baby! ¡Eh! ¡Ya nos echamos una campana! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, Mariano! ¡Son las tres! ¡Hora de recuperarse! ¡Mmm! 170. ¡Mmm! ¡Trampocito el chavo! ¡Va! Sigamos atacando primero a los de arriba. 217. ¡Vas, Mariano! 259. ¡Mallow! ¡Un rayo, por favor! Ahora vamos a utilizar cuchilla Geno. Vamos a ver qué tal funciona. Siento que no funciona muy bien la cuchilla. Vamos a utilizar un super salto a ver qué tal funciona. ¡Let's go! I am the Mario Super Hero because I like spaghetti. I'm italiano. Ya no sé qué más decir. Concéntrate. Vamos a ver si llegamos a los 30. Oh, no. Bueno, no estuvo nada mal. Vamos a echarle un rayo a este compadre. ¡Fulminemos a cuenta atrás! 360. Ahí está. Son las cinco horas de ver la aurora. ¿Eh? ¡Wow! ¡Ajajaj! ¿Qué no? Oh, no. Me lo dormió. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues llegó el momento de la venganza. ¡Bowser acaba con él! Ahí te voy, son pe... Me falló un papu. Sí, ya vi. Muchas gracias, Bowser. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Son las seis. ¡A recuperarse del todo! No más. Son of a... Ok. Otro super salto entonces. ¡Let's go! Come on. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Ándele, mugroso. ¡Let's go, Bowser! ¡Doscientos cincuenta y seis! ¿Cuánto le queda a esta cosa para que ya se muera? Sí. ¿Lo logramos? ¡Sí! ¡Victoria! Cien monedas y sesenta y siete puntos de experiencia. Not bad. ¿Y ahora qué pasó? Ya me valió gorro. Ya me lo despaché. ¿Qué procede? ¿Qué procede, gente? No entiendo. Pues no salió nada. Vamos a guardar por cualquier cosa. Let's go. Y nos podemos ir todo corrido. ¡Yieja! ¿Ah? ¿A dónde vamos ahora? Oh, okidoki. Hello. Hello. ¿Hay alguien por aquí? Oh, wow. ¡Oh! Espera, esos compas son... Yo ya los había enfrentado, ¿no? Oh, no. Son como los de colores de los Puebloños que habíamos enfrentado. ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo entiendo. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Me los transformaron a todos? Ok, Geno. Prepárate. Vamos a utilizar una mejor a Geno porque vamos a tener que atacar bien macizo a estos compadres. Excelente. Y ahora, Peach, por favor. Tu momento ha llegado. Vamos a ver qué puedes usar. Terapia grupal, sana alteraciones, siesta. Es que uno o varios enemigos caigan impacientes. Psicobomba, si me haces enojar. Ok, Peach. Buena suerte, amor mío. ¡Let's go, baby! ¡Oprime rápidamente! ¡No, ma, no lastimaste nada! Fogonazo Geno. Acumula potencia. El impacto alcanza a todos los enemigos. ¡Va! ¿Qué tengo que hacer? Mantén hasta cargar el máximo y suéltalo. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ojo! ¡No, ma! ¡Un sol! Geno está rotísimo. ¡Wow! Obtivimos Jabrabe real. Ahora, antes de que continuemos con este camino. Rayos, vienen estos compadres. Algunos de ustedes me dijeron que utilizáramos estas cosas. Esto es lo que me habían dicho en los comentarios y nunca lo utilicé. No, ma, esto sí me lo sube. De haber sabido que podríamos llegar a tanto. Gracias a quien lo dijo en los comentarios porque ahí sí me falló. Bueno, se logró, chicos. ¡Vámonos! Hmm, hay un secreto ahí arriba. Esperemos a este, compa. Ahí está. ¡Un honguito conseguido! ¡Oh, wow! ¡Oh, ho, ho! ¡Bruh! ¿Dónde? ¿Qué? ¿What? ¿En dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué clase de secreto es este? ¿Entonces esto me regresa a donde estaba? ¡Ah! ¡Qué cool! Ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, otra vez! ¡Y listo! Ya quedaron despachados estos compadres. Vámonos a la próxima sección a ver qué es lo que nos depara. ¿Ah? ¿Más enemigos? Ahora entiendo por qué este lugar se llama fábrica de armas. Martillo, mazoloco y brocundo. ¿Qué rayos? Ve cómo se mueve. Ve cómo mueve la cintura. No, ma, yo quisiera bailar así. ¡Ja, ja! Bueno, pues acabamos con esto. Vamos a utilizar esto contra mazoloco. 114 Te quieres jugar al chupocludo Papu Quieres jugar al chupocludo Let's go Juego 79 en serio es de madera Ese tipo explotó en mi cara Que rayos está pasando aquí Oh vaya Cobarde huye No huyas Chale 6 puntos de experiencia Que chafas tu hueso Ah que paso Otro Corre 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 Que 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 paso No otra vez me cayo una flecha Holy baby Jesus Son un montón Y el rey Bowser Acaba de subir a nivel 26 Que le pondremos el día de hoy Al parecer el ataque mágico También aumenta Pero es algo que nunca hemos utilizado Así que nos llevaremos el ataque Que bonito bailan Algunos centímetros más tarde Bueno se logró 30 puntos de experiencia Y Mario está a punto de subir Al igual que Mallow Ahorita que farmemos van a ver Como les voy a romper la caration Oh my god Que es eso Otro jefe No manches Artificio se llaman todos A ver Cuchillo ajeno Bueno no Vamos a usar el rayo ajeno Sobre este compa Estoy seguro que ese men Fue un jefe Yo recuerdo que fue un jefe Let's go No man no se dio por vencido No Mario No te doy nada más Oye son muchos compas Eso no es justo Ok Bola de fuego Ultra bolas de fuego A varios enemigos Va 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 Bien Todos derrotados Gracias a la mano de Mariano Osorio Genial Perfecto Y conseguimos 40 puntos de experiencia Y adivinen que significa eso Que nuestros héroes Mariano Osorio Acaba de subir al 27 Que le pondremos el día de hoy Ataque Y por supuesto Nuestra nube favorita Don Mallow También subió al nivel 27 Vamos a ver que le podemos subir El ataque También se va a poner más Roto Vamos a ponerle el ataque mágico Por sus rayos Listo Ay Dios Corre 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 Mario Estuvo cerca Aló Y aquí quiero que A ver A ver Ahí está Listo Vamos a partirle la cara A estos compadres Ay Dios Son muchos enemigos Otra vez Primero voy por Doppel Porque ese man Siento que es muy fuerte Hablando de Au Bien Holy cow Uy Estuvo cerca A ver Vamos a darle a ese boo No ma Quería que rebotara La onda de expansiva No No funcionó No ma No ma ¿Qué pasó? Ah Me hizo un espantapájaros No puede ser Come on Bueno Ya quedó No Boku Oh Oh no ¿Qué me hizo? No puedo atacar Podría utilizar el salto Why not Let's go No puede ser ¿Es inmune el desgraciado? Ah Ah Vamos que no Ahí está Se logró Defensa aumentada Uy Uy Ahí está Eh Hoy se come Si señor No carnal Aguanta No A ver Vamos a ver Que tenemos aquí Arribita Se guardó en la caja Champi milagroso Tengo que regresar También a mi casa Para ver lo De la caja Porque Quien sabe Cuantas cosas Nos faltan Por canjear Que están en la casita De este Mario Tengo que ir a hacer eso Ok mugroso Ya déjenme en paz Mugros fantasmas Chafas Están en corto Muy bien Ya quedaron todos los de aquí Vámonos a la siguiente sección A ver que es lo que nos depara Ok Oh wow Espera Este es un jefe Oh Ah Pero que Artificio otra vez Están recalcando Rehaciendo A todos los jefes Del juego Que interesante 294 de daño Bien hecho Medidor aumentado Mariano Ya sabes que hacer Bien Bowser Tu también Wow No se ha rendido Ok No podemos usar los objetos Me haces los mandados Papi Órale Han comido Y sueltan mucha lana Not bad Oh Shim Ah Ah 50 puntos de experiencia O sea que en teoría Si me echo unos 3 de estos compadres Prácticamente Geno ya va a estar listo Para subir de nivel Tentador Pero al mismo tiempo No Corre Que no nos toque el jefe Uff Se logró Oh Casilla de guardado Hmm ¿Qué es lo que nos deparará En esta sección? Digo Ya llevamos aquí Media hora Así que Vamos a ver Que pasa Si nos metemos aquí Wow Tantos compas Hay en este lugar Pero que rayos No se quien es Yo no recuerdo Ese jefe Ok Utilicemos una técnica triple Contra ese tipo Ya saben que hacer Un ataque marimano Super cañón Eso 266 Demonios No lo derrotamos ¿Qué está pasando? Ouch Muy bien Vamos bien Vamos bien O eso creo 174 Malo Tú también 114 Mariano You know what to do baby Vaya Este men es fuerte No batallas contra Va What the cow Me siento timado Utilizamos una descarga eléctrica Let's go What ¿Regreso? ¿Qué está usando una técnica de clones? ¿Esta cosa o qué? No recuerdo a este jefe ¿Ustedes sí? 60 puntos de experiencia Nada mal Wow Aquí literalmente ¡Aaah! ¿Qué pasó? Estoy muy confundido Con lo que acaba de ocurrir Pero bueno Apartamos la cara Al ninja y al doppel Eh Parecen nombres de sicarios Ey Se mató el men ¿Qué pasó ahí? Estoy muy confundido Con lo que acaba de pasar Pero ok Se logró 24 puntos de experiencia Vámonos de aquí ¡Qué locura! Eh bueno Vamos a romperle la cara A estos ninjas rapidísimo Bueno Esas batallas fueron raras Pero ya quedaron despachados Estos compas Más cajas Un hongo Y un punto flor Ok Creo que no es por aquí Por donde tengo que irme Estoy muy confundido ¡Ah! Ya sé Tengo que lanzarme por ahí ¡No! Una hora después Ya sé Es por aquí Es por aquí Ahí te voy San Pedro ¿Lo hice bien? Fíjate Mordieron el anzuelo Ahora mismo Tengo tiempo ¿Tendrán ellos Ganas de jugar? Guau Batalla contra jefes Qué bueno Que tengo la supercarga Lista para atacarlos Uff Ouch Clocker y Domino Me gusta Bien Es hora de una técnica triple Por favor Mis amigos Hagamos esto Una última vez Oh sí Ya saben qué hacer Amigos Ese es mi ejército Golpe final Balsarasco Gran inicio Qué buen golpe Eso me agradó Muy bien Cambiemos ahora Por Geno Para que Geno Utilice un super mega ataque Fulgonazo Los voy a destruir Pero al instante A estos compadres ¡Let's go! Oh sí Solecito Destructor De realidades cuánticas Tómala Ah no ma Lo lastimé bien poquito ¿Qué pasó ahí? No entiendo Bueno no me importa ¡Descarga eléctrica! No ma ¿Por qué se me no aguanta tanto? ¡Otro de estos! Me hacen los mandados ¿Cómo la visteces? ¡Órale! Fugonazo Ahora sí voy con todo Ya nos estamos acercando al final Cuchao No ma No se mueren Uff Ouch Ah Genial Falló Ok Utilicemos Un super salto Sobre Cloaker Yo soy Super Mario Galaxy Sunshine 64 3D World Odyssey Ya no sé qué otros juegos decir Mario is missing Oh my god Luigi's Mansion Toad Tracker Treasure Tracker Capitán Toad Yo soy Mariano Princess Peach Showtime Super Princess Peach ¡Oh sí! Lo destruimos ¡Oh! Pero qué debiluchos Sería bochornoso Si llegara a derrotarme Ahora no huyas Oh my god ¿Qué es eso? Los voy a dejar Bien machacados Azumecha La víbora loca A ver vamos a lanzarle un rayo Vamos a lanzárselo a este compadre A ver qué tal Cuchao 20 de daño Vaya estoy gastando puntos a lo tonto Entonces Fugonazo entonces Let's go Vamos Geno Estás rotísimo Papi No funcionó como esperaba Oh ¿Qué es eso? Oh No me durmió Mario Demonios Geno Digo malo Ok ¿Quieres que me empiece a enojar hijo? Me capizotón El arma definitiva de Bowser Esto no lo hemos usado Ni una sola vez Veamos cómo resulta Oprima rápidamente Ah Ah No ma ¿Es en serio? ¿Eso fue todo el daño que ibas a hacer? Eso fue patético Bueno Está mejor ese ataque Oh no Me los va a dormir otra vez Ah No te duermas No Au Vaya Así me está dando una arrastrada Este desgraciado Vamos a cambiar por Peach Una terapia Recupera vitalidad Y cena las alteraciones del estado Vamos a ponerle primero a Geno Eso Gracias Muy bien Geno Preparaos para el ataque Let's go 252 Ay no Otra vez No Ok Bueno Eso estuvo bien Jarabe de arse No está nada mal Let's go Bien hecho ¿Qué? Oh my god Ouch Ay Eso debió doler Terapia grupal Vamos a curarlos Eso es todo Peach Muy bien Geno Ahora sí ya puedes utilizar el rayo Geno Sobre este compadre A ver si la víbora loca Por fin aprende a respetarte Let's go Dos de daño Vaya Así que tienen buena defensa Terapia grupal Vamos otra vez Peach Listo Muy bien Geno Sigamos atacando Víbora loca Es que no sé ni a cuál atacar Pero creo que la víbora loca La está resintiendo más los ataques La víbora loca Oh no Oh Sin miedo Peach Sin miedo 145 Not bad baby Let's go 150 No mal Le bajó un churro a Mario Ese ataque Cuidado Peach Bueno Vamos bien Ok va 170 Let's go Ah no funcionó Es que ya no sale el mugre símbolo de admiración a veces Me les espera Ah Uf Inmunidad Bendito Dios 126 What Ah jajau No Ah reanimación Si todo va bien Salarán por completo Necesitamos primero a Mario Vamos 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 Perfecto Muy bien Ahora cambiamos a Geno por Bowser Bowser ataca 136 Ahí está Se acabó la víbora Lo logramos Si Oh yeah baby Nuestro rey Bowser subió a nivel 27 Que le pondremos el día de hoy Ataque extra en el físico Ah ese estuvo muy bien Oh my god Que está pasando aquí Uy Supongo que esto es para subir otra vez Por donde vine Así que vámonos por aquí Señoras y señores Este es el gran final del juego Quizá sí Quizá no Pero por lo que investigué la fábrica Es lo último que nos queda de Super Mario RPG Eso no quiere decir que es todo Nos faltan unos cuantos extras Como enseñarles la ubicación de unos cuantos personajes Del universo de Nintendo Que están en este juego Así que si te está gustando Por favor Déjase el likecito Comenta que te está pareciendo Y suscríbete si no lo has hecho Dale click a la campanita de notificaciones Para que te enteres cuando hay un nuevo video Y sígueme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Junto a mi segundo canal Donde hacemos streams Lunas, goles y viernes Todos los links están aquí abajito En la descripción Para que me ayudes A continuar tu siena ¡Qué emocionante! Ya estamos a punto de acabar un juego Que esperé más de 20 años Por terminar Así que te espero En el capítulo final De Super Mario RPG Donde lo vamos a estar Transmitiendo en vivo Por ahora ya sabes Que como siempre Yo soy Alex Herrera Muchas gracias Por haberme acompañado Y en caso de no volvernos A ver todo el día Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches